Playa Tanta Ahora a ver ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde está 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 Tomás? ¿Dónde es amigo? Yo soy de San José Las Catalinas Ahora al revés Yo le hago unas mejores tomas Al regreso a las tomas van a ser muchos honores La parada aquí para que uno esté Claro, claro que sí Aquí es La parada aquí para que uno esté 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 Costa Rica La parada aquí para que uno esté 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 La parada aquí para que uno esté